Creativos de cine, empresarios editoriales y estudiantes celebran las acciones emprendidas por el gobierno con respecto a la reforma a la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual. Hasta hace unos días, estos sectores consideraban que la ley desprotegía la industria creativa y la generación de ideas, sentimiento que finaliza con la firma del decreto que reforma el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor, el cual reafirma los alcances del fotocopiado con fines académicos. Tras la firma, la presidenta Laura Chinchilla destacó la importancia que tiene para el país proteger su patrimonio intelectual, así como el derecho a la reproducción de obras con fines académicos. Costa Rica precisamente ha venido moviéndose cada vez con más fuerza, cada vez con más ímpetu, cada vez con más impulso hacia una sociedad generadora de productos innovadores, generadora de servicios. En Costa Rica el peso de las industrias creativas es cada vez más importante. Por su parte, el ministro de Justicia y Paz, Fernando Ferraro, justificó el veto en defensa de la producción creativa y dijo que el decreto es una reafirmación que aclara el derecho que ya existe en la legislación. Fotocopiadores en general y los particulares que promuevan la reproducción de obras con fines académicos están totalmente protegidos por la ley costarricense. Y no es un criterio personal, es un criterio institucional suficientemente fundamentado. Ese es el motivo por el cual un hoy estamos introduciendo esta aclaración en el reglamento de derechos de autor que de manera clara deja el problema resuelto. Durante la firma también estuvieron presentes reconocidos cineastas, representantes universitarios y autores nacionales que dieron el sí al veto y a la firma del decreto. Hay que entender que vivimos un país pequeño, un mercado pequeño que para los artistas ya es difícil, ¿verdad? Es decir, en el caso del cine, el cine se nutre el mercado y aparte de eso no hay todavía subsidios importantes para el cine. Y si aparte de eso tampoco se nos protege de nuestros derechos, creo que no vamos a poder seguir haciendo más producciones, entonces yo creo que esto es fundamental. Con esto aclaramos parte de lo que nosotros por lo menos teníamos un poco nublado al principio y viene a mejorar las cosas, que es lo que se quiere desde acá, desde Casa Presidencial, que para nosotros es fundamental. Con el veto presidencial en realidad lo que se viene a lograr es justamente que no se cometa un error, que no se desproteja la propiedad intelectual en una materia tan importante como es las penas carcelarias para quienes la infringen, entendiendo que la infracción a la propiedad intelectual es algo que daña esencialmente las bases de lo que es el futuro de Costa Rica. Y en nuestra opinión, pues lo que ha hecho la Presidenta es lo correcto, porque es básicamente evitar que para resolver un pequeño problema se cree un problema muy grande. El servicio de reproducción es permitido siempre y cuando la reproducción de parte de la obra se haga amparada a la excepción académica, que no medie un ánimo de lucro por parte del usuario, que la utilización se dé en la medida necesaria para cumplir con los fines educativos, que se cite la fuente y el nombre del autor y que la utilización o reproducción sea conforme a los usos debidos.